hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo un marquito de fotos espero que os guste acordaos de consultar la caja de descripción bajo el vídeo donde están todas las herramientas y materiales y mis redes sociales también un gran botón rojo que pone suscribirse hace clic en él y la campanita y estaréis apoyando el canal y al tanto de las novedades que voy a ir trayendo vamos a ello para hacer un marco de fotos de pared ya tengo seleccionada la imagen que utilizar es un cuadro de john william waterhouse os dejaré los enlaces a su obra y también hice un portarretratos con otra imagen de este autor está en concreto tiene una medida lo que es la imagen la he dejado en el word a unos 17 centímetros de alto por unos 11 de ancho y le he cortado un margencito más alrededor por si acaso necesito para manejar a la hora de colocar la foto o lo que sea vale ya he cortado también a la misma medida un acetato de estos bueno pvc una portada de pvc cristal transparente y tengo preparados dos cartones porque voy a dejarlos a una altura y a una anchura de 28 centímetros quiero que tenga mucha mucho lo que sería el marco sea muy grande para poder decorar pues voy a cortar los cartones y luego los voy a forrar con cartulina craft esta es tamaño a 3 para que me llegue a todas las partes del cartón yo no voy a hacerle puertecita ni nada para poder extraer la foto de momento así que mi intención es pegarla sobre el cartón entonces lo que voy a hacer es en uno de los cartones voy a hacer el hueco por el que se vería nuestro cuadro nuestra foto lo hemos dicho que tiene 28 por 28 entonces contando 8 y medio y un poquito más por cada lado me sale centrado en horizontal y luego haríamos lo mismo en vertical para que la foto nos quede lo más centrada posible recta vertical y toda perfecta vale entonces lo que voy a hacer es vaciar ese trozo de cartón y lo pondré sobre el otro haré el dibujaré el hueco que me queda y ahí es donde pegaré la foto y luego ya decoraremos así de rapidito va a ser este tutorial y antes de cortar el cartón hay que comprobar una cosa para que nos quede más fuerte el cartón que lo aprendí viendo algún vídeo por ahí tiene como si dijéramos dos direcciones en una dobla bastante y en otra no dobla casi entonces los pondremos de forma puesta si éste dobla más así y éste también también sea este así los pondré girados sólo tenéis para que cuando estén pegados nos ofrezca más resistencia por ambos lados vale pues ahora voy a vaciar este reproducir este recuadro en el siguiente pegar la foto forrar y empezar a decorar como os decía antes a veces a veces Gracias por ver el video. 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 Aplicaremos bastante cantidad de nubo para que quede opaco sobre la plantilla anterior. Para que se vea lo menos posible los puntitos negros de debajo. Bueno, es el efecto que le quiero dar. Eso ya va a gustos. Vale. Con la pistola de silicona caliente. Iremos pegando los elementos metálicos que queramos poner, por ejemplo, voy a poner unas hojitas y unas florecillas de entre tonos de metal, en dorado, en plateado y en bronce. Y les iremos dando un poquito de forma para, primero que se peguen bien, que tengan una buena superficie de pegado y luego que nos quede bonito. Y en las florecillas voy a poner unos tornillitos. Algunos veréis más adelante como los corto con un alicate para que no sobresalgan demasiado de nuestro marco. Gracias. 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 Para darle a nuestro marco un buen acabado, voy a utilizar cuatro esquineras de metal. Y con los alicates la voy a abrir bastante para que cubra bien los 4 milímetros que tiene nuestro marco de fondo, por los dos cartones grises. Y luego le pondremos silicona caliente y por detrás con la mano ya lo cerraremos. La silicona caliente la pondremos en la esquinita del cartón sin que sobresalga ni nos rebase. Para colgar nuestro cuadro, con dos trocitos de cáñamo, por ejemplo, de unos 15 centímetros, nosotros haremos un nudo, doblándolo y lo pegaremos más o menos por aquí. ¿Vale? Bueno chicos y chicas, hasta aquí el tutorial de un sencillo marco de fotos para nuestra pared, la portada de un álbum o la tapa de una caja. He utilizado una imagen de John Williams Waterhouse, el alma de la rosa, que hace conjunto en mi casa con el portarretratos que os traje de la bruja Wicca. ¿Vale? Os dejaré el enlace en alguna parte. Y nada, muy sencillito de hacer, muy rápido y con poquitos elementos. Cartoon in a craft sobre cartón gris, elementos metálicos, florecitas, hojas y dos stencils, uno de estampería, uno de Tim Holtz con nubo y tinta distrés. Sencillísimo, muy aplicable y también sirve para regalar una foto que os guste. Es como si fuera un layout, pero no es un layout, es un cuadrito. Y nada, si os ha gustado podéis dejarle un like, un comentario, compartirlo en vuestras redes sociales, no os olvidéis de suscribiros, ya sabéis. Y nada, nos vemos en unos pocos días con el próximo vídeo. Muchas gracias, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!